A mí en realidad este mundo de las TIC siempre me ha fascinado, aunque un poquito tarde he llegado, parece para mí, entre comillas. Sin embargo, es emocionante y fascinante poder conocer nuevas estrategias virtuales para ir posicionando una marca personal, ir aportando con una propuesta, dar una propuesta de valor y sobre todo lograr una identidad digital. Ha sido emocionante eso. Antes pensaba que LinkedIn era solamente una red social como Facebook, Instagram, solamente para visibilizar, compartir con amigos. Sin embargo, he descubierto que LinkedIn es muy poderoso, muy poderoso, hasta que les puedo decir que hoy día justamente ya he recibido propuestas de algunos compañeros que están haciendo doctorado y todo para que les acompañen en esto de investigar sus proyectos. Así que ya hoy me encontré más trabajos ya. Entonces, me siento muy feliz por eso justamente y dije, no, hoy voy a dar mi testimonio de esto, que verdaderamente posicionar esta marca personal y visibilizarse desde la web y a través de LinkedIn, LinkedIn es una de las estrategias fantásticas y gracias a Gerardo y a Claudia que nos están acompañando. Yo pienso que esto no tiene valor, es inmensamente bueno. En este caso, acabo de tener recién una mentoría con una profesional de doctorado que va a trabajar conmigo. Entonces, eso, ¿a través de qué? De mi marca que ya he presentado, ahí me ha visto. Entonces, ya uno, eso le anima más. A mí, sinceramente, estoy muy animado en eso y me gustaría así que todos los docentes, que muchos docentes ecuatorianos, yo sé que hay muchos ya, que puedan hacer este curso para posicionar su marca personal, que puedan posicionar sus contenidos de valor y que puedan visibilizarse a través de LinkedIn y a través de otras herramientas fantásticas que nos proponen Gerardo y Claudia. Pues antes yo pensaba que estas cosas eran solamente para los jóvenes. Sin embargo, en la realidad que estamos viviendo, la situación que vivimos actualmente, muchos de nosotros no podemos salir, pero aquí tenemos una ventana abierta, una puerta abierta para ponernos justamente, visibilizarnos y en realidad proponer nuestra experiencia, hacer nuestra propuesta de valor y también monetizar, monetizar esto. Y eso ha sido, eso es un resultado fantástico. Así que ahora ustedes pueden entrar a mi LinkedIn y pueden ver que estoy poquito a poquito ya visibilizando algunas cosas y eso me ha ayudado, me está ayudando a que algunos ya me manden algunas propuestas. Así que estoy feliz de estar en este curso y de aquí para adelante yo ya no lo dejo.